¡Oh! ¡Eh! ¡Tío! ¡Tío! En serio, eso es la madrilla de empezar un video contigo, ¿sabes? ¿Sabes? Así se empieza en mi video, ¿sabes? Eso es el saludo. Ya no necesito saludar, ¿sabes? Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un taposo de mierda. ¿Sabes? Él ya saludó con disparos, ¿sabes? ¿Sabes, YouTube? Es que yo le diría mi tiempo, el cuchillo, todo, 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 ¿sabes? Bueno, estamos aquí en un juego de... ¿Cómo? ¿Cómo es que les digo? ¿Sabes? Si puedes saludar, ¿sabes? ¿Sabes? Saluda. ¡Qué emo! Eso está muy emo. ¡Qué emo! Pero bueno. Estamos aquí en un video de... Disparar a ese soldado que está allá. Que no me acuerdo el nombre de este juego, pero bueno. 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 Él lo sabe. Que molado. Siempre se pasa allá. Por cierto, si alguna vez ven que este tío hace una trampa de la hostia, decílo en los comentarios. Porque en la última partida que jugamos, él estaba aquí y empezaba a tirar algo, pero... Y luego me pegaba con un cuchillo o algo así. Yo qué sé. Eso no se puede hacer, pero él está utilizando hacks. Bueno. Este video es más para... Hablar tú un momento. Ya vengo. Ahora sí. ¿Sabes? Ojalá que no te hayas quedado callado. O si algo no editable. ¿Sabes? 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 Si quieres, hablas. Bueno. Este video no es por ejemplo de... ¿Espada? Oye, di algo. ¿Sabes? Este ya lo... Bueno. Este es el repetidor del INDES. Este video... Por cierto. Si... Algo no ya lo habíos notado. Que yo no puedo... ¿Lo puedes decir? Es que... ¡Decirlo! ¡Decirlo! Sí, sí. Es lo más fácil que eso se ha escuchado. Sí. Entonces... He intentado... He intentado... Entenderme, sí. Entonces. Este video es para explicar que vas a hacer en el canal. Claro. Eh... El... Con el... Con la persona que estoy hablando... Es... Alguien con quien vamos a jugar. A veces. Tal vez en más. De pronto. Bueno. Entonces. Eh... Hay... Son cuatro o cinco personas. ¿Cuántas son? Vamos. Son... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Sí. Son cuatro personas. Todas van a grabar algo distinto. Contando a mi... O a veces van a grabar juntos. Y... Y es que... Eh... A veces me toca ahogar con personas que no hablan. ¿Sabes? 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 YouTube. Y se escucha el robot, Manuel. Se escucha así como robot. Perdón. Sí hay fallos. En las grabaciones. Pero es que hasta ahora estamos principiantes. Entonces. Lo había visto aquí. Bueno. Una persona se llama... Damián. Ahí le... Ahí le... Ahí le... Ahí le... Ahí le... Ahí le he pillado. Me quedé pillado. Me cago. No. 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 Me quedé pillado. Me despille. Bueno. Ya he visto al tío. Mira. Eh... Damián va a subir. Va a subir videos de miedo. Así. Cosas así. Cosas así. Yo por ahí subí de Minecraft. Cosas así. La verdad no. Yo no conozco muchos juegos. Y si queréis que juguemos algunos juegos. Dejadlos en la descripción. Y las skins de Minecraft. Pues enviarlas a un correo que les dejaremos en la descripción. Y... Y habla. ¿Sabes? Ya tengo todo. Ok. 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 También hay otra persona que es el mejor amigo de Manuel. ¿Qué se llama? ¿Sabes? Habla más duro Más duro, más duro Me da pena así Bueno, él se llama Nicolás Se está vengando, se está vengando Él se llama Nicolás Pues, ¿a él qué le gusta? Él quiere subir fútbol al canal Pero Damián le dice que no Pues yo tal vez juegue con él Pero si queréis que suba fútbol Decirnos en los comentarios A ver, decirlo en los comentarios Para que él pueda subir Ya había dicho que Ya había dicho que dejen los juegos en la descripción En la descripción Sí, en la descripción En los comentarios ¿Sabes? Y pareció que sería siendo un gameplay solo ¿Sabes? Gameplay solo Voy a poner un gameplay solo Me cago, me cago, me cago, me cago Bueno, también está otro tío Oye, es que si yo había dicho que dejaron los comentarios En los comentarios lo puedo usar ¿Sabes? ¿Sabes? Es que me va a tocar escribir un guión Ojo, 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 ojo Que chistoso que haces Bueno, hay otro que se llama Sebastián ¿En serio? ¿Te bate aquí? ¿Feliz? Hay otro que se llama Sebastián Que le gusta que Que él tiene un Xbox Le pueden recomendar juegos Yo y Damian tenemos una Play 3 Nos pueden recomendar juegos ¿Sabes, chaval? Es que pareció que estás afónico ¿Sabes? Parece, digo Buah, chaval Y por el momento estamos buscando programas para grabar O si queréis Dejadnoslos en la descripción En la descripción Ellos van a ser videos En los comentarios Para que podamos grabar Nosotros vamos a grabar Yo estoy grabando un programa Que pues me está saliendo bien Por el momento Pero no me sirve para algunos juegos Como Minecraft Y... Bueno Eso Y también Programas para ahorita Lo que hace Manuel ¿Sabes? Es que cuando Cuando me hace una trampa Voy a ahorita Que viene un cuchillo hacia mí ¿Sabes? ¿Cuándo vas a hacer la trampa? Me estás haciendo quedar mal ¿Sabes? ¡Muere! ¡Hijo puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué juego tan cool? Dios mío Entonces Se hacía La prendo Como era Juego de Rock A mi amigo Juego de Play 3 Y... 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 ¿Ves? A mí Pues yo tal vez Súa Minecraft Este juego Pistolitas Nicolás tal vez Súa Entonces... Ehm... Que yo así ¿Sabes? Me debías ayudar Chabón Que... Lo voy a obligar A que me ayudes ¿Sabes? Me... Me toca un gigante ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ehm... Para el momento No tengo cama Ni Damián Ni Sebastián Solo Nicolás Y Manuel Si Que lo pego Así que Puedo La cara A él Entonces La... La... La cara A él Cuando se está Sacando un poco ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Ja, ja, ja! Casesino No ¡Ja, ja, ja! La primera vez Que me gana Esa es porque Yo estoy grabando Si esa es ventaja ¡Ja, ja, ja! Esa es ventaja Bueno Si queréis Apoyarnos En esta En esta causa Que Subir videos Es muy difícil Yo aún me estoy Intentando hacer esto Y si esto no funciona Es que 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 Cogería un cuchillo Y No quise hacer Pero bueno Entonces Ya sabes Si nos queréis apoyar Dale like ¡Suscribíos! Si Suscribíos Y Ponen los favoritos ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!